Hola, hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mi nombre es Aurora Elizondo, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Y hoy les traigo un video de manualidades. No sé si ustedes se acuerdan de estos cuadritos muy bonitos. Miren, tienen un pompón aquí. Hace unos años que los hicimos y todavía están en perfectas condiciones. Este año los voy a utilizar, pero quiero hacer algo para complementar, ¿verdad? Vamos a estar utilizando puras cositas de la tienda del dólar. Cosas reciclables, como estas plantitas que ya tenía. Yo estoy segura que tú vas a encontrar alguno de estos materiales ahí en tu casa. ¿Quieres verlo? ¿Cómo se dice? ¡Comenzamos! Aquí tengo unos rollitos del papel de baño que muchas de ustedes tienen. Y tan fácil que es cortarlos a la mitad. Y luego de esa mitad, mis bellezas, volvemos a cortar. Yo aquí no lo puse, no lo medí, pero si tú quieres lo puedes medir, ¿verdad? Para que te salga más derechito. Y aquí yo tengo este listón, o no sé cómo se llame, miren. Es como si fuera, o es yute, ¿verdad? Es yute. Y una de dos. Puedes utilizar esta, o también hay otro material que a mí me encanta usar, que yo creo que ya tienes en tu casa. Se me hace que voy a hacer los dos tipos para que lo vean. Es este. Nada más que con este te vas a tardar un poquito más de tiempo, ¿ok? Así que, miren. Le medimos. Hasta aquí. Y hacemos el corte. Yo sé que hay unos aritos muy económicos en la tienda de un dólar, que son plateados. Pueden hacer esto que yo estoy haciendo ahorita. Pero para todas mis bellezas de Latinoamérica, de México, de Colombia, de Venezuela, Perú, Ecuador, todas las bellezas que me siguen, pues, a lo mejor no encuentran esos aritos. Entonces, yo estoy segura que un rollo de papel de baño sí van a tener... ¡Ay, esto quemó un poquito! Y ahora, mis bellezas, lo que vamos a hacer son como unas pequeñas pestañitas, ¿ok? Le vamos a cortar... Le vamos a cortar como unas pestañitas para que esto... ...se pueda meter. Ok. Le voy a estar poniendo... ...aquí alrededor. Vamos a tratar de... ...rellenarlo. ...ponganle suficiente pegamento... ...para que se pegue. Miren, ahora estoy haciendo el del mecatito, por si ustedes no consiguen el otro. Entonces, va a ser un poquito más difícil porque lo tienen que ir enrollando. Si quieren, le pueden poner pegamento a todo. Yo no le voy a estar poniendo pegamento a todo, nada más. Aquí. A unas cuantas cositas. ¿A poco no quedaron hermosos los anillitos? Miren, qué bonitos. Ustedes deciden cuál hacer. Aquí tengo dos pedacitos de este listón, ¿ok? Los junté para que se me haga un poquito más fácil. Yo lo voy a hacer al tanteo, pero ustedes, mis bellezas, háganlo como ustedes quieran. Yo digo que es mejor pintarlo como la forma de unas orejitas. Miren, aquí está. Ok, lo que vamos a hacer es doblarle la esquinita así. Vamos a ponerle ahí un poquito de silicón. Estos anillitos de las servilletas, yo los vi en Kirkland. Creo que fueron en Kirkland. Ahorita les voy a poner una fotito. Y ahí, chicas, los vamos a tratar de pegar. De pegar, ¿ok? Vamos a tratar de pegar. Yo sé que ustedes lo van a hacer mejor que yo. Lo van a hacer mejor que yo. Ahí están, miren. Ahí está, ya le pegué el conejito. ¿Ok? Le quitas los... los gatitos. Ahí está una orejita y hacemos lo mismo con el otro. Ya hicimos aquí un anillo para las servilletas de orejas. Y si se fijan, este listón no me costó ni 3 dólares. Y van a poder hacer 6, 8, los que ustedes quieran. Pero bueno, ahora voy a hacer estos de zanahoria. Vienen 6 zanahorias y las compré en la tienda del dólar. Estas aún están más fáciles porque nada más las voy a pegar aquí, ¿ok? Vamos a pegarlas. Un montoncito. Las dejamos. Miren, miren qué belleza. Se van a ver muy bonitas, muy de primavera. ¿Y cuánto gastaron? Nada. Nada, mis bellezas. Y esto les puede servir para otra temporada, para otoño, para lo que ustedes quieran. Miren, miren, ahora voy a usar la de mi catito, por si ustedes no encuentran ese listón. También, miren, la voy a hacer así. Se va a ver bien bonita. Bien bonita. Con papel de baño, mis bellezas. Miren. Music Ahora quiero hacer esta corona. Esta corona la hice simplemente con cartón. ¿Quién no tiene cartón en sus casas, mis bellezas? Háganlo, por favor. Súper económico. Aquí sí les voy a decir, pues, cómo ustedes quieran utilizar. Pueden utilizar este listón o el mecatito, como les digo. Yo siento que nos vamos a tardar mucho usando el mecate, pero si no tienen otra cosa, pues úsenlo, ¿ok? Lo único que vamos a hacer, mis bellezas, es enrollarlo, ¿ok? Agárrense una buena cantidad. Súper fácil, vamos a empezar a enrollarlo. Como que vaya así para un ladito. Súper fácil, vamos a empezar. Miren qué belleta. Y ahora pues solamente vamos a estar poniéndole unas florecitas. Estas yo todas las he utilizado en otros DIYs con hojitas. Miren, se va a ver muy bonito. Se lo vamos como así acomodando. Más o menos cómo va a quedar. Hojitas por aquí, hojitas por allá. Y lo vamos pegando, ya que una vez que nos guste. Miren, se va a quedar. Díganme si esto no es una belleza. Está hermosa, súper económica y tú la puedes hacer. Ahora vamos a hacer la tercera manualidad. ¿Se acuerdan de esta canastita? Es de cartón y está forrada por yute. La hicimos juntas, ¿ok? En un video de Navidad. Aquí todo se reutiliza, pero les doy la idea. Pero les doy la idea por si ustedes no tienen una canastita, que yo ahí tengo una que siempre utilizo, pero esta vez quise utilizar esta. Yo creo que esta canastita la voy a usar para el baño. Este foamy también lo uso y luego le quito las flores y le pongo de todo. Miren, pinté estas letras que no sé si se acuerdan que antes eran de otro color. Aquí les voy a poner la imagen. Me encanta hacer esto, miren, nada más enterrar ahí un poquito. Voy a estarle poniendo flores. Les digo de las que ustedes tengan ahí a la mano. Bueno, yo tengo unas cuantas. Voy a ponerle unas hojas. Miren, pongan las florecitas que ustedes tengan. Aquí voy a poner estas hojitas. A tratar de no tapar mucho el letrero. Así. Esta ya no tiene palito, así que la vamos a pegar. Les digo, aquí todo se utiliza, mis bellezas. Todo se utiliza. Y miren qué elegante se ve. Estas hojitas le dan mucha, mucha elegancia, mis bellezas. Si ustedes tienen en su casa. Pónganles. Están bien económicas en Walmart. Y bueno, mis bellezas, cuéntenme cuál fue su manualidad favorita. Si la corona, este arreglo súper económico. O los aros para las servilletas con rollos de papel de baño. De verdad que estoy muy emocionada por estas manualidades. Súper económicas, bonitas, fáciles. Y van a decorar tu casa muy bonita. Estoy muy contenta por ponerlas en mi casa. Yo creo que esta la vamos a poner en la cocina. O en la campana de la cocina. O en la puerta de mi casa. Regálenme un me gusta si les gustó este video. Yo les mando besos y bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.